Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Puebla vs Santos, alineaciones y todo lo que tienes que saber sobre el juego de la fecha 4. Puebla y Santos Laguna se enfrentarán en el Estadio Corona el próximo miércoles 31 de enero desde las 10 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del Torneo México Liga MX Clausura 2024. Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto. Santos Laguna viene de caer por 2 a 3 frente a León. Ha empatado 1 y perdido 1 partido de las dos últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 3 en el arco contrario. Puebla igualó 1 a 1 ante Toluca FC en la jornada anterior. En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos. Los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. E. Último mano a mano en este certamen fue el 7 de julio, en el Torneo México Liga MX Apertura 2023 y Santos Laguna se llevó la victoria por 2 a 3. El dueño de casa se encuentra en el 15º puesto y tiene un punto, mientras que la visita sumó una unidad y está en el 16º lugar en el torneo. Alineaciones confirmadas del Puebla vs. Santos Puebla Jesús Rodríguez Sebastián Olmedo Gastón Silva Brian Angulo Fernando Navarro Gustavo Ferraris Diego de Buen Kevin Velasco Miguel Sanzores Daniel Álvarez Lucas Cavallini Portero Carlos Acevedo Defensas Ronaldo Prieto Santiago Núñez Mateus Doria e Ismael Bobea Mediocampistas Alan Cervantes Jordán Carrillo Pedro Aquino Delanteros Dubán Vergara Harold Preciado Diego Medina Si hay una plaza para el club Puebla en la Liga MX con tintes de calvario, esta es la comarca lagunera. No importa qué versión del blanqueazul visitó la laguna en el pasado, ni si es el director técnico, se trató de un maestro de la estrategia como Mario Carrillo o dos amantes de la pasión, lucha y entrega como José Luis Sánchez Solao Nicolás Larcamón. Todos fracasaron en la encomienda de sumar de A3 ante Santos Laguna en territorio albiverde. El Puebla FC ha disputado en el siglo XXI un total de 23 partidos y ha perdido el 60% de estos. A dicha estadística desafía Ricardo Carvajal el martes en el arranque de la doble jornada de la Liga MX. Ricardo Carvajal, director técnico del Puebla FC, no encaró el torneo pasado ni a Santos Laguna ni a Mazatlán FC. El hoy entrenador blanqueazul asumió luego de que la franja cayera 1-0 con el conjunto del Pacífico en la jornada 5. 25 años han pasado del último triunfo del Puebla FC en la comarca lagunera. 9 empates ha rescatado el club Puebla en la casa de Santos Laguna en todo este siglo.